Un inmenso trabajo de tipo social, puramente social, vinculado con la recomposición del ambiente. Es decir, tratar de articular la cuestión de los actores y actrices sociales del territorio de la cuenca para ver cómo imaginan un futuro después de grandes pérdidas culturales, sociales, saberes que se han perdido. Es decir, un verdadero territorio hidrosocial que hay que recomponer. En relación a lo que decís, por supuesto hay distintas posiciones, de acuerdo a la historia y la experiencia de cada uno de los sujetos que obviamente han sido consultados, me imagino. ¿Qué se puede destacar? ¿Cuál es mayoritariamente, en conclusión, el pensamiento, digamos, más allá que es diverso, de pobladores o de gente que actualmente está viviendo y por supuesto que sufre las consecuencias de lo que es, o lo que el gobernador llamó hoy, ecocidio? Las posturas en general son que todos obviamente consideran que el río debe activar nuevamente su sistema hídrico. Es decir, porque eso genera todo tipo de mejoras al ambiente. El tema son con las acciones que van a estar vinculadas a eso, porque en realidad el trabajo tiene que ver con una socialización de un conocimiento de qué acciones se van a hacer, estructurales y no estructurales, cuando los 3,2 metros cúbicos ingresen, porque ahí hay distintas posturas. ¿Manifiestan preocupación los lugareños? Digamos, es una cuestión de postura ideológica, si nosotros queremos, y también de lo que plantea la Corte. La Corte plantea la recomposición del ambiente en un sentido ecocéntrico. ¿Esto qué quiere decir? Con 3,2 nosotros vamos a poder recuperar cierto paisaje o ciertos ecosistemas naturales que existían. No vamos a tener un río original, no vamos a volver a una recomposición prístina nunca más, y menos con 3,2 metros cúbicos por segundo. Pero además, el problema más importante de esta postura ideológica, por un lado, tiene que ver con la recomposición de humedales. ¿Qué significó? Durante todos estos 80 años, 100 años de pérdida de ese territorio hidrosocial, la gente ha ocupado esos bañados, esos bañados están secos. Entonces, hoy tenemos que ir a decirle a la gente, miren, la Corte nos dio estos 3,2, los bañados se van a volver a cubrir. O sea, no es tan sencillo desde lo social. ¿No es cierto? Porque esa gente se ve afectada en que por ahí tiene que mover su vivienda de lugar. Tiene que mover todo. A ver, no solamente la vivienda, tiene que mover su vida, sus instalaciones, sus equipamientos, su infraestructura, todo, comenzar otra vez. A ver, cuando estamos hablando de propietarios, por ejemplo, de 5, 6 mil, 10 mil, 20 mil hectáreas, que no son pampeanos porque es, o que no viven o sí son, es otra concepción. La concepción es puramente economicista. O sea, en realidad todos quieren el agua porque saben que eso le va a mejorar los pastos, van a aumentar el stock vanadero. O sea, tienen otra visión. A lo que nosotros por ahí tenemos, a la visión del puestero tradicional, a la familia puestera tradicional que ha vivido de una actividad de producción-consumo, que aún tiene sus chivas, que aún saca el agua con sus pozos a mano. O sea, eso es mucho más duro. Por eso nosotros también entre los actores tenemos que diferenciar. La cuenca es heterogénea, vuelvo a decir. Con esa gente, es decir, a nosotros se nos complica mucho, y nosotros también lo decíamos desde la perspectiva del estudio y como una cuestión política. Por eso hablo de ciudadanía política. ¿Cómo hacemos para decirle a una persona que tiene que cambiar, ahora su perspectiva desde una mirada de supervivencia, una mirada de recuperar el ambiente, el paisaje? No es algo tan sencillo.